... Lo decía anteriormente, las auténticas protagonistas en la jornada del día de hoy... ...son las mujeres que habitamos en poblaciones rurales como la que nos encontramos... ...como la población de Yin y sus 12 pedanías... ...de la que también tendremos ocasión de hablar con posterioridad. Les quiero presentar ahora a dos mujeres importantes... ...en nuestra provincia, una de ellas también a nivel regional... ...porque es la presidenta de FADEMUR... ...de la Federación de Mujeres Empresarias del Mundo Rural, ¿no? Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Bien, lo ha dicho mejor ella que yo, pero bueno... Elisa Fernández, bienvenida, si le pasas el micro. Muchas gracias. Bueno, ¿nos explicas un poquito la jornada que hemos vivido hoy aquí en Ellín? Pues sí, mira, es una jornada un poco de continuidad... ...de lo que estamos haciendo a lo largo del territorio de Castilla-La Mancha. Desde la Federación nuestra, desde FADEMUR, hemos empezado un proyecto... ...que venimos desarrollando ya desde hace unos meses... ...como otros muchos que tenemos, ¿no? Pero concretamente hoy estamos en Ellín dando continuidad a un proyecto que tenemos... ...que se llama Jornada y Feria de Mujeres Rurales... ...y concretamente el título es Manos de Mujer. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto o qué pretendemos con esto? Tenemos un grupo de gente, de mujeres, que fundamentalmente son mujeres que viven en pequeños territorios... ...de Castilla-La Mancha, en pueblos muy pequeños, tan pequeños como que hay algunos... ...como el mío, por ejemplo, que tiene 500 habitantes. ¿Pueblo cuál es? Espinoso del Rey, en la provincia de Toledo, que no tiene nada que ver con lo que es, bueno... ...pues lo grande que es Ellín, ¿no?, para esos pequeños municipios. Entonces, como te digo, bueno, pues tenemos un círculo hecho y contactos con un número importante ya... ...de mujeres, de Castilla-La Mancha, mujeres que en su día, bueno, pues decidieron ser emprendedoras... ...esa palabra que está tan de moda, y ni más ni menos que, bueno, pues cada una con su idea... ...y con su idea de negocio, pues dijo, bueno, pues yo quiero ser artesana, quiero dedicarme al cuero... ...otras a la pintura, otras a la restauración. Tenemos compañeras ya también que se dedican al tema de la agroalimentación. Entonces, todo eso lo que hemos hecho ha sido tejer una red, como te digo, a lo largo del territorio... ...de manera que estas mujeres puedan acompañarnos a estas ferias que estamos montando en Castilla-La Mancha. Entonces, hoy en Ellín tenemos 10 mujeres, que son las que nos han acompañado. Alguna es incluso de aquí, del municipio, otras vienen de Toledo, hay otra compañera que es de La Solana, de Ciudad Real. Entonces, lo que pretendemos con estas jornadas es, por una parte, visibilizar el trabajo de estas mujeres. Es decir, estas mujeres en su día emprenden, montan un negocio, nada fácil, porque montar hoy un negocio requiere financiación por una parte. Luego también el tema burocrático, sabemos que eso la administración tiene que flexibilizar eso, porque nos piden muchos papeles. Y bueno, pues están, como te digo, en pequeños municipios. Entonces, lo primero que hacen, estando viviendo en esos pueblos, porque han montado un negocio, es fijar población en el medio rural. Todo el mundo sabe que si la mujer tiene trabajo en su pueblo, la familia se mantiene, vive en el pueblo. Si la mujer no tiene trabajo, pues al final itinera, entonces se va. Con lo cual, que el marido tiene el trabajo fuera del municipio, no importa, porque el marido va y viene. Pero lo importante es que la mujer pueda trabajar en su pueblo, porque así fijamos población. Entonces, por un lado, como te digo, visibilizar ese trabajo, que el resto de gente conozca que hay mujeres que en su día decidieron emprender, hoy tienen su negocio montado, están funcionando y además que el negocio les sea rentable, porque si no, no seguirían ahí. ¿Qué conseguimos además también con esto? No solo que las conozca la gente, sino que su producto, lo que ellas hacen, llegue directamente al consumidor. Claro, ellas son las que hacen el producto. Hacemos una feria, ellas vienen a vender a la feria y los consumidores compramos directamente el producto a quien lo produce. Por tanto, los canales cortos de comercialización, que es por lo que Fademur apuesta, pues permite quitarse intermediarios, que al final son ellos los que se llevan el dinero, el dinero de los productores y de los consumidores. Un ejemplo claro lo tenemos en la agricultura. ¿Cuántos agricultores y ganaderos reciben dinero por debajo de lo que a ellos les cuesta producir? Porque al final se lo llevan los intermediarios. Y luego, lo que queremos conseguir en Egin, como también en el resto de sitios donde estamos yendo con estas ferias, bueno, pues dentro de la feria hacemos una mesa de experiencias, donde algunas de estas mujeres nos cuentan cómo fue su experiencia, como empezaron y de esta manera con esto lo que queremos y lo que pretendemos es que si hay alguna mujer en Egin, en este caso, que tenga una idea de negocio, que tenga pensado emprender, que la falta de ese empujón final, que a lo mejor necesita o esa ayuda que necesita, o ver gente ilusionada ya con el negocio que tiene montado, pues es un poco eso también, animar y empujar a esa gente que a lo mejor hoy no, pero dentro de seis meses cuando volvamos, pues ya sí han creado su propio negocio. Vamos a saludar también a Mercedes Márquez, que es la directora del Instituto de la Mujer en nuestra provincia. Bienvenida también. Muchas gracias. Decía que el apoyo de las instituciones es fundamental, ¿no? Y en este caso el apoyo de una mujer, ¿no? Apoyando también al resto de las mujeres emprendedoras. La verdad es que esta mañana hemos venido aquí y allí, nos hemos acercado a apoyar a Fadelmur y además a felicitar por el trabajo que llevan realizando durante muchos años y que ahora se hace muy visible, porque además es la segunda jornada que hacen en la provincia y no es la única, sino que van a seguir trabajando, más una de sus asociaciones, Albamur, que trabajan también con la UPA, pues son las que se movilizan mucho por la mujer para que se pueda desarrollar. Y como decía la presidenta Elisa, la verdad que es muy importante tener referentes de otras mujeres que como tú han emprendido un camino y que tú tienes en principio el temor de cómo hacerlo. Pero la verdad es que hoy lo decía en la clausura de las jornadas, las mujeres hemos demostrado que en época de crisis hemos pasado a ser la... Yo digo que en época de no crisis éramos las asalariadas, las que trabajábamos por cuenta ajena, no propia, y que ahora en época de crisis hemos sido las que hemos echado para adelante y las que más empresas han creado son datos reales y además las que están sobreviviendo a la crisis, porque el 70% de las empresas que no han cerrado, que sobreviven a la crisis son de mujeres y es porque tenemos otra forma de liderar y a lo que hacen falta son mujeres lideresas, que podamos tener los referentes muy claros, como es en el caso de Elisa, o de las muestras que hemos tenido esta mañana, tanto de Mercedes como de la paisana Lola, con esa empresa, además en un sector tan masculinizado como es la agricultura o además ella contaba esta mañana que resultaba atópico que la viesen llegar a cargar con una máquina, con una remolcadora y diciendo la vas a llevar tú, o sea, lo que tenemos que dar esos referentes tenemos que visualizar, porque las mujeres tenemos muchos talentos y además a veces nos han regalado al mero trabajo de los cuidados, si hemos tenido que conciliar, hemos conciliado a las mujeres y hemos dejado a lado también la corresponsabilidad en las tareas del hogar, en el cuidado de los menores y de los mayores también. Por eso es tan importante estas jornadas, porque hacer visible uno que estas mujeres están ahí y siendo referentes en Castilla-La Mancha y en España, que existe una ley de cotitualidad que está aparcada durante cuatro años y que hay que desempolvarla y volver a trabajar con esa ley y para eso las instituciones tenemos que estar ahí apoyando a estas mujeres y desde luego del Instituto de la Mujer ya le ha tendido la mano a Fademur, nuestra directora y viceconsejera, está presente en todos los actos y si no estamos las directoras provinciales, porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que hemos conseguido, pero tenemos que seguir trabajando. De hecho, el gobierno de Castilla-La Mancha, Mirano García Page, cuando creó el Consejo de Gobierno, hizo a la directora viceconsejera, le dio el rango de viceconsejera y la incluyo dentro del Consejo de Gobierno, para poder coordinarse mejor con todo el resto de consejería y así implementar la perspectiva de género tan importante, con lo cual ya hemos conseguido algunos logros. Por ejemplo, en el plan Estadina de Empleo, en el plan para personas mayores de 55 años, donde tiene la perspectiva de género, donde las mujeres tienen prioridad, o incluso en una ayuda que acaban de aprobar el 6 de junio, una ayuda para jóvenes agricultores, donde los proyectos presentados por la mujer tienen más puntuación. O sea, son ayudas que el Consejo de Gobierno, con la viceconsejera de la cabeza, está velando porque se creen dentro de todas las consejerías, la perspectiva de género y se le incluye a la mujer para que tengamos igualdad real y efectiva, que es lo que queremos conseguir en el Instituto de la Mujer y la sociedad en general. La verdad que también hemos conseguido muchos retos, muchos logros, como el que dentro de los clubes, la Dirección General de Deportes sacó una subvención también que hasta ahora solamente era para clubes en general, pero que no especificaba clubes de hombres, clubes de chicas o de mujeres. La verdad que eso es también otro logro que ha conseguido el Instituto de la Mujer y que, como te decía, hay mucho camino que recorrer, aunque hayamos conseguido. Mucho camino por recorrer, también hay cada vez, afortunadamente, más chicas, más mujeres, jóvenes, que terminan una carrera universitaria. Ella sería importante establecer o montar su propio negocio, lo que pasa es que siempre cuentas con el problema económico, lo decía también Elisa, la burocracia. ¿Hay que enviarles un llamamiento a esas mujeres emprendedoras a que arranquen definitivamente? Yo las animo a que, mira, en el Instituto de la Mujer, en el 2001, creamos una ley contra la violencia de género y en esa ley se contemplaban centros de la mujer y recursos de acogida. Actualmente tenemos 85 centros de la mujer en toda Castilla-La Mancha, 14 en la provincia de Albacete. En estos centros de la mujer, que no solamente se atiende a víctimas de violencia de género, sino que se atiende a mujeres en general que, por ejemplo, que quieran tener una consulta jurídica, tienen asesoramiento jurídico, que quieran atención psicológica, tienen atención psicológica, o que simplemente quieren tener un empleo o un trabajo, quieren montar un propio negocio. Sí, tienen montar un propio negocio. Tenemos un área laboral específica donde se las ayuda. De hecho, oíste, alguna de las mujeres que ha demostrado, una emprendedora que ha demostrado además artesana, que ha salido de violencia de género y además ha salido de un hoyo y ha creado su propia empresa y es autónoma, pues ha sido asesorada por un centro de la mujer y se le ha ayudado a través de los centros de la mujer. O sea, que animo a esas mujeres que se tienen a dudas de que para poder montar un negocio, pues que puedan acudir a un centro de la mujer. Pero además tenemos referentes como asociaciones FADEMUR, que trabajan en red, que son asociaciones que tenemos que fomentar, ayudar y potenciar, y que el gobierno de Castilla-La Mancha las va a seguir impulsando, porque además estas mujeres son las que hacen visibles y además ayudan a otras mujeres y colaboran, se socializan y se ayudan mutuamente con estas mujeres para que puedan montar sus propios negocios, además en el mundo rural. Como decía, no solamente para fijar la población que es tan necesaria, es un municipio, no tiene mujeres que eche el cerrojo porque no va a tener población, y no solamente para tener población, sino además es muy necesario para el desarrollo motor y social, económico de un municipio. Elisa, de un pueblo de 500 habitantes, ¿cómo se te ve a ti como mujer, trabajando fuera, asesorando, ayudando a mujeres? ¿Es complicado? Fue complicado, hoy ya no. Pero hay cosas en las que podemos decir que, bueno, por suerte hemos avanzado mucho, igual que ha habido cosas que hemos perdido después de haberlas tenido conseguidas, pero hay otras como estas, pues que, hombre, ya no se pierden, ¿no? Pero yo te digo, yo cuando me fui a vivir, además era muy jovencita, cuando me fui a vivir a ese pueblo, que me fui, por cierto, porque es el pueblo de mi padre, y claro, pues mi padre nos llevó a su pueblo, ¿no? Y yo me casé muy joven, en aquel entonces, y cuando, al poquito tiempo, muy poco de empezar allí a vivir, me planteé constituir una asociación de mujeres en mi pueblo. Y la verdad... Que haya de fuera. Claro. No ves. Y bueno, pues la verdad es que al principio, no sé, ¿no? Pues muchos comentarios y anécdotas te podría contar, pero vamos, que si, bueno, esta que ha venido ahora va a revolucionar aquí esto, que si, bueno, era una época también, que yo ya tengo mis añitos, aunque no lo parezca, ¿eh? Pero era una época también en la que, bueno, pues yo, pues tampoco se veía eso, ¿no? Y en los pequeños pueblos menos. Entonces, las mujeres es cierto que en aquel momento se constituyeron esas asociaciones de mujeres, y yo lo veo por mí, por mi pueblo, porque tampoco teníamos un sitio donde ir, donde quedar, donde compartir nuestras penas y nuestras alegrías. Entonces, en aquel momento, la asociación fue una vía de escape muy importante, y me acuerdo, según hablo contigo, de gente que hoy ya no está, mujeres que han fallecido ya, y que en aquel momento, ¿cuántas veces me dijeron? Menos mal, Elisa, que hicimos esto, menos mal, porque cómo me sirve, cómo me vale, o sea, qué bien me encuentro aquí, cómo puedo salir al menos de mi casa. Eso sí, siempre compatibilizaban, oye, que viene mi marido a comer, a tal hora no lo pongas, oye, que vienen mis hijos, a tal hora no puedo. Pero siempre buscaban las horas para poder estar en la asociación. Rápidamente, la asociación se convirtió también, no solo en un sitio de encuentro entre mujeres, sino de ese grupo de mujeres que junto con el Ayuntamiento del Pueblo tuvimos que participar, organizar y hacer todas las actividades del municipio. Es decir, participábamos en la Cabalgata de Reyes, en todo lo que os podéis imaginar, en la Semana Santa, en verano hacíamos no sé qué, las fiestas del pueblo, tal. Entonces, llegó un momento, pero con poco tiempo tuvo que pasar. Que decíamos, oye, que no hay nadie imprescindible, y nos decían generalmente los hombres, sí, pero soy necesaria, soy necesaria. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos. Y hoy, después de todo eso, pues el objetivo ya no es ese. Es decir, hoy las asociaciones de mujeres, o por lo menos con las que nosotras trabajamos, las que están integradas en FADEMUR, pues los objetivos, eso está muy bien, nos seguimos viendo, seguimos tomando café, seguimos yéndonos de excursión juntas, pero hoy los objetivos son otros. Hoy, además, la gente, las mujeres que hoy viven en estos pequeños municipios, ya no nos demandan un local para tomar chocolate con churros o café. Hoy ya te piden formación, información, asesoramiento, quiero trabajar, quiero autoempleo, quiero saber cómo tengo que hacer para tener certificado de profesionalidad en algún sector. Las demandas han cambiado totalmente. Y yo os digo que hay muchas, muchas mujeres jóvenes de mediana edad que están muy formadas, tienen unos estudios, sus carreras universitarias, y lo que quieren y lo que desean es poder vivir y criar a sus hijos en pequeños municipios de Castilla-La Mancha. Quieren ser rurales. Y tenemos entre todos, administración, federaciones y asociaciones como la nuestra, tenemos que arrimar el hombro y tenemos que, bueno, dentro de las posibilidades que cada uno tengamos, hacer que eso sea una realidad. Y hacer, desde luego, que la realidad... Hay algo que hay que conseguir. No sé el tiempo que vamos a tardar. Pero entre todos, tenemos que hacer posible la igualdad de verdad. Pero de verdad. Porque cuando hablamos, decir la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre el medio rural, el medio urbano, habitantes del medio rural y medio urbano, eso está muy bien. Todos queremos esa igualdad. Pero eso hay que conseguirlo. Y la administración, los gobiernos, estén los que estén, tienen que implicarse en eso. Porque yo, ojalá, yo siempre lo digo, ojalá a mis nietos no les tenga que contar lo que es la igualdad. A mis hijos sí se lo he tenido que contar. Ojalá a mis nietos no se lo tenga que contar. Porque eso va a ser señal de que la hemos conseguido. Cuando no hablemos de ella. Fíjate, como comentabas anteriormente, cómo comenzó esa asociación de mujeres en tu pueblo y lo que ha avanzado, yo estoy convencida de que se va a conseguir ese objetivo que estabas comentando. Pues Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Por nada. Por esos... A vosotros. Esas vivencias que nos has transmitido. Y encantadísima. Vamos, cuando queráis. A disposición vuestra. Pues seguro que charlamos contigo en alguna otra ocasión. Y ya despedimos también a Mercedes. Decía que hay que seguir trabajando. Se ha avanzado mucho. En parte, gracias también a la ayuda de las instituciones que han aportado fuertemente por la igualdad de hombres y mujeres. Pero todavía queda mucho camino por hacer. Es el que señalaba Elisa. Sí, efectivamente queda mucho camino por recorrer todavía. Y la verdad que las instituciones tenemos que dar ejemplo y estar ahí. Porque cuando decimos los hombres y las mujeres no somos iguales, pero sí que tenemos igualdad en derechos. O sea, hay algo que en estas últimas épocas o sea, una empresa que tan inconcebible no se puede concebir en un siglo XXI que una empresa que tiene dos trabajadores, trabajadora, que por el hecho de ser mujer cobre diferente que un hombre cuando hacen el mismo papel. Es algo que no se puede comprender y que sigue existiendo en el siglo XXI. Cuando eso parece que era del siglo pasado o de antes de la guerra, ¿no? Y eso existe. Y es lo que tenemos que velar por cambiar ese sistema laboral, ese sistema de trabajo, donde las mujeres puedan tener acceso al trabajo, donde se le prioridad también en el campo y en los sectores muy masculinizados que las mujeres, podemos tener nuestro papel ahí y es importante. Y para eso tenemos que trabajar, como decía Elisa, todas y todos, en educación en principio, porque la educación es la base de la igualdad y en eso es lo que tenemos claro las instituciones y luego en la efectividad de esa igualdad. Pues enhorabuena y muchas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Señoras y señores, nosotros continuamos, vamos, en unos segundos regresamos con más protagonistas en esta jornada dedicada hoy a la mujer rural.